Raquel Vigorra la traidora de TV Azteca El mundo de la farándula es muy extenso pero muy estrecho por lo que muchas veces el hecho de poder tener vida privada es casi imposible entre las diferentes celebridades del mundo del espectáculo. Uno de los ejemplos más recientes y polémicos fue la nota que dio el conductor de, ventaneando, Daniel Bisoño, luego de que se filtrara una fotografía bastante comprometedora pero no precisamente con una mujer, así es. Por increíble que parezca. El tremendo notición fue por una foto en la que aparece Daniel Bisoño besándose con otra persona, pero lo que desató el torbellino de sorpresas, fue que este beso no fue con una mujer, sino con un hombre. Raquel Vigorra la, chismosa, de las televisoras la noticia fue regada como pólvora y en cuestión de minutos el tema se convirtió en un fenómeno viral pero ante todo este quilombo, la gente y seguidores, tanto del programa como del conductor se hacían la misma pregunta ¿Quién ha filtrado la información y, o la foto? Pese a los insistentes cuestionamientos de los seguidores, lo cierto es que no se había dado con el o la responsable de esto, sin embargo, fue hoy viernes 14 de junio que la trifulca comenzó en redes sociales. Raquel Vigorra, la traidora de TV Azteca y es que al parecer la también conductora, Raquel Vigorra, es quien ha estado en medio de esta y de muchos otros escándalos de compañero y, amigos, de ella. Debido al escándalo que se hizo por Daniel Bisoño, sus compañeros de programa y su líder, Patti Chapoy, comenzaron a destapar la cloaca de secretos, pues aseguraron que fue Raquel Vigorra la que habría estado detrás de la filtración y malversación de información. ¿Te puede interesar, amiguis? Atala Sarmiento habla de la supuesta «homosexualidad» de Daniel Bisoño, fotos, pero, por si esto no fuera suficiente, los conductores también hicieron lo propio y le sacaron sus trapitos al Sol a Vigorra, pues le achacan aparte de lo de Daniel Bisoño que ella fue quien ha vendido información sobre otras celebridades a quien ella en algún momento les llamó amistades. Tal es el caso de los escándalos de Atala Sarmiento y el divorcio de Ingrid Coronado y Fernando del Solar. Incluso, ha sido la misma Ingrid Coronado quien, por medio de Twitter, exclamó que, finalmente se haría justicia y la verdad saldría a la luz. Raquel Vigorra, la traidora de TV Azteca pero las cosas no han terminado ahí, ya que acto seguido a la publicación de Ingrid, la ex conductora de «Venga la alegría», Raquel Vigorra se defendió por la misma red social y dio contestación a lo que ella llamó «mentiras». ¡Qué tristeza, decepción y dolor ver cómo me usaron de cortina de humo! Mienten y saben que mienten, pero callada no me voy a quedar, reza la respuesta de Vigorra en Twitter. ¡Qué tristeza, decepción y dolor ver cómo me usaron de cortina de humo! Mienten y saben que mienten, pero callada no me voy a quedar! Raquel Vigorra, arroba ar Vigorra, y un 14, 2019 estaremos muy pendientes de lo conducente, pues al parecer este espectáculo apenas ha dado inicio, pues al parecer Raquel Vigorra también ha metido su cuchara en otros escándalos como el de Michelle Biez, Poncho de Anda y otros más. Let's blockades, guay? ¡Gracias!